Muy bien, estamos acá en la presentación de las obras de Mar del Plata. ¿Cómo la están pasando? Más bien, la verdad que bárbaro. Un evento espectacular. Encontrando a un montón de gente amiga y bueno, promocionando lo que va a ser este verano tan lindo Mar del Plata, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué obra recomiendas? A ver. ¿Qué obra recomiendo? Ella les habla. Por supuesto le recomendamos la nueva revista, que es una nueva versión de lo que es el Teatro Revista en lo que es la ciudad porteña. Estamos innovando con una revista un poco loca, así que nos esperamos a todos en el Teatro Victoria 23 horas todos los días. Tengo una consigna para el día de hoy. ¿Alguna obra en la que vos no estés participando que piensas que va a ser revelación en Mar del Plata? A mí me gusta mucho todo lo que hace siempre Nito Artaza. Creo que va a ser una comedia muy divertida. Aparte que Fule nos robó nuestro cómico que era el huevo Müller. Así que por el cariño que le tenemos apostamos mucho a ellos, a Nito Artaza, a Bobo Müller. Bueno, este año va en muchas comedias a Mar del Plata. Y creo que bueno, nosotros somos una de las únicas revistas y además va a estar Fabio Mendoza obviamente haciendo lo que es espectáculo y trabajanza. Que creo que va a ser una trabajanza. Va a ser muy buena. Igual si tenemos que recomendar algo, vengan a ver la mejor revista de la década, que va a ser una revista en Pucoloca, que es la nuestra. Con una producción tremenda, con mucho brillo, mucho glamour. Una producción excelente. Vamos a llevar, vamos a innovar con una pantalla de LED enorme donde vamos a interactuar con la gente. Toda la música original de Luis Cerrone. Y yo creo que va a ser una de las mejores propuestas de la Mar del Plata. Pero bueno, también a compartir con los demás que son las comedias y todo eso. ¿Y quiénes son parte del elenco de este gran espectáculo que vas a llevar a Mar del Plata? Está, bueno, Luis Cerrone. Mariana A. Joana Villafañe. Mariana A. Mariana A. Mariana Petraca. Alejandro Vidal. Quien les habla, que va a contar todas las historias de la noche, de cocodrilo. Y todas las verdades, todos los mitos que hay dando vueltas por ahí. Maradona, Rocío, todas las cosas que pasan en el mundo del espectáculo. Y muchos secretos más que la gente aún no sabe. Aún no sabe. Así que se viene una gran revista. ¿O más te sentís con todo esto de que se te vincula todo el tiempo con Maradona? ¿Te incomoda, te molesta? Me siento feliz de la vida porque nos dieron un lugar en el medio. Y uno que sabe y está tranquilo con su familia, sabe que todo esto es todo un invento. Pero bueno, uno tiene que también, sabe que cuando es parte de este mundo del espectáculo está expuesto a estas cosas y tiene que transitarla. Pero teniendo el apoyo de la familia y la tranquilidad de lo que uno sabe, está bien. Después todo lo demás se va peleando. Pero bueno, no hay que dejar de reconocer que nos sirve para poder exponer todo lo que estamos haciendo. Como mujer de Omar, ¿cómo te hace sentir que quizás exponga que él tuvo una relación con la exmujer de Maradona? Bueno, lógicamente al principio no me gustaba mucho que digan, a ver si estuvo o no estuvo, con Razía, que esto, con la otra. No te gustaba nada. Nada, no te gustaba. Además yo estaba embarazada con un plato de estornos. Y obviamente siempre hay dudas al principio. Pero bueno, después la realidad es que ya ahora es parte de la costumbre y ya prácticamente hasta estarse retrasado a la mirada. Igual, este verano vamos a contar la verdad de todo. Todavía no hay un final dicho. Bueno, muchísimas gracias chicos y les deseamos lo mejor en esta temporada de Mar del Plata. Dale, gracias a ustedes. Informante, te queremos el 26 de diciembre en Mar del Plata. Enterate de toda la verdad. Una revista, un coco loca.